¿Qué es Jorge Vales? No, 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 que sí, que muchas gracias y efectivamente es futbolista y ahora de momento es jugador de póker, luego seré el jugador de póker, como si es futbolista. Esperemos que no y que llegues a cotas muy altas. Quería preguntarte, ¿cómo surgió el hecho de ser amigo de PokerStars? Pues esto pasó curiosamente porque gané dos torneos, bueno, uno llega a la final de la televisión, de un torneo de televisión de póker, luego otro en Antena 3 que se llamaba Estrellas en Juego y gané el torneo, pero no solamente gané el torneo, gané la partida como lo queramos denominar, sino que eliminé a todos uno por uno. O sea, no es que ganara, llegara a la final y luego ganara, sino que eliminara a todos los jugadores que había. Entonces, en este caso PokerStars, pues bueno, decidió que querían darme una oportunidad, que les había gustado lo que había hecho, que no la había hecho nadie y decidieron mandarme a Monte Carlo en el 2009. Me mandaron a Monte Carlo y bueno, llegué hasta el tercer día. Y a partir de ahí, pues hemos empezado una relación magnífica con PokerStars y la verdad que tengo que estar muy agradecido porque me ha hecho descubrir un mundo maravilloso, un mundo que yo jamás podía pensar, como mucha gente, como muchos millones de personas, que jamás pueden pensar que existe esto, que es tan maravilloso, que se descubren tantas cosas, que conoces a tanta gente. Y desde el 2009 llevamos este idilio, este matrimonio, gracias a Dios, muy bien. Me han nombrado miembro amigo de PokerStars y la verdad que estoy viviendo unas experiencias tremendas por un montón de países que estamos jugando y un montón de torneos. ¿Juegas cash o te gusta la vertiente deportiva de torneos? Juego en internet, juego muchísimo en internet, bueno, mucho, lo que puedo, pero sobre todo me gustan los torneos, me gusta el presencial, me gusta estar aquí. Internet me encanta porque además, bueno, puedes jugar más partidas, puedes jugar con más gente de todos muchos sitios, pero la verdad que lo que es vivir la experiencia de un torneo, creo que es muy difícil de poderlo igualar. El estar aquí, el sentir las emociones, el jugar con todos los grandes jugadores, con Juanma Pastor, con José Badria, con Negreanu, con Mortensen, en fin, con Hansen, con todos, pues la verdad que yo creo que es el único deporte en el mundo que tú puedes jugar con el campeón del mundo. Yo no creo que exista ningún deporte ahora mismo, no, yo recuerdo así a bote pronto, yo por ejemplo con Nadal no puedo jugar Wimbledon ni puedo jugar Roland Garros, con Fernando Alonso no me puedo montar en un Ferrari y ponerme a correr un gran premio de Fórmula 1 y así sucesivamente te puedo decir muchos deportes. Sin embargo aquí, no solamente te puedes sentar con ellos a jugar, sino que incluso en un momento determinado les puedes hasta ganar, entonces creo que te da unas experiencias magníficas. ¿Has llegado en torneos lejos? ¿Te gusta jugar short? Es decir, cuando llegamos a fase en que hay pocos jugadores o un heads up. ¿Te gustan los heads up? Me gusta, no he llegado muy lejos todavía, estoy aprendiendo, estoy poquito a poquito, cada día he mejorado muchísimo, yo me acuerdo cuando fui a Monte Carlo en el 2009, no tiene nada que ver con lo de ahora, quizá tuve mucha suerte y pasé, como te he dicho, llegué hasta el tercer día. En este Monte Carlo en el 2010 he quedado al 139, me parece que me eliminaron, eso quiere decir que si éramos mil los que estábamos jugando y ya quedaba entre los 139 primeros del mundo, para mí, pues te puedes imaginar lo que significa. En el Poker Estrellas Tour que hemos jugado aquí en España, a lo que se ha jugado, pues he quedado el 46, entonces bueno, he ido mejorando mis actuaciones. Este he tenido mala suerte porque ayer me echaron con un trío de 10 y así me sacó escalera barrigón a la J en la quinta carta. Bueno, esto es lo bonito del Poker y esto es lo que te hace volver al día siguiente. Lo demás, pues tengo que esperar a llegar a puestos mucho más bajos para poderte decir exactamente qué se siente cuando ya estás prácticamente pensando que te puedes meter, pues bueno, entre los 24 primeros o intentar llegar a una mesa final. Como soy joven todavía en el mundo del Poker, digo, por el tiempo que llevo, evidentemente, pues bueno, esto es como todo, estás en un proceso de aprendizaje, como cuando jugaba al fútbol, tuve la suerte de ganar dos ligas con el Madrid y pienso que lo mismo cualquier día, cuando pase un poquito más de tiempo, pues seguramente, si Dios quiere, tengo la sensación de que voy a llegar a una final del Estrellas Poker Tour, del European Poker Tour. ¿Es comparable la sensación de estar jugando contra un jugador a la de estar delante de un portero y driblarlo? Tienes que hacerle engaños también. Esto es más difícil. El fútbol tiene una cosa igual que los deportes colectivos. Si tú un día estás mal, tus compañeros pueden estar bien y te pueden solucionar la papeleta. Aquí estás mal tú y te vas tú a casa. Igual que si aciertas, aciertas tú. Si ganas, ganas tú solo, no te ayuda nadie. Entonces las sensaciones son como una montaña rusa, ¿no? Un día estás aquí o un rato estás aquí, al momento estás aquí arriba, luego vuelves a bajar. O sea, son muchas horas, son muchos niveles, son muchos días y entonces te da tiempo a sentir de todo, a sentirte eufórico, a sentirte totalmente frustrado, a sentirte que eres capaz de ganar cualquier cosa, luego a sentirte que no te entra ninguna carta y dices, bueno, yo qué hago aquí, todo el tema de esto. Entonces las sensaciones son encontradas siempre y eso es lo que yo creo que te da este gusanillo, ¿no? Que quieres volver, quieres jugar. Ya te digo, yo ya estoy loco ya por volver a jugar otro torneo, por volver a meterme y lo que te he dicho ayer, la jugada ayer es una jugada rara, una jugada que, bueno, pues se va a dar una de cada mil, pero sin embargo, eso te hace querer volver al día siguiente y querer volver a jugar, ¿no? ¿La gente de la radio ya la tienes convencida? ¿Montáis timbas o no? Sí, sí, se juega, se juega, se juega. Además juegan todos en Poker Star, juegan todos en internet y de hecho en cuanto pueden se vienen a jugar en los torneos. Esto lo que pasa es que, bueno, yo ayer, por ejemplo, me tuve que ir a hacer el partido del Madrid y tal y entonces, pues es una pena porque muchas veces, como ya me ha pasado en varios torneos, he tenido que dejar las fichas. Cuando he vuelto ya me las habían quitado y entonces, bueno, pues evidentemente, pero bueno, es una cosa que la aceptas y la asumes, ¿no? Pero la verdad que si jugamos en cuanto podemos, jugamos. Bueno, pues gracias, Poli, por hacer esta labor de difusión del póker desde Poker10.com y muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, sobre todo, y ha sido un verdadero placer. Así que, si Dios quiere, nos seguiremos viendo. Número.